También con mucha alegría entrevistamos a un hombre que conocemos desde hace largo tiempo, médico generalista, el doctor José Pepe Allier, que acompaña en la fórmula a Fabián Bruna y en esta parte de la charla nos comenta que proviene de un hogar humilde, papá ferroviario, donde en esas épocas que debió tomar la decisión de estudiar en la universidad, obligó a generar una reunión familiar donde la madre tuvo un papel vicisodio para que él con mucho esfuerzo y trabajo empezara a estudiar y finalmente recibirse. Su mamá aún vive, tiene 85 años y es una mujer extraordinariamente dulcida. Bueno, estamos conversando con Pepe Allier, disculpame por el rango que ya tenés de precandidato a vicegobernador, pero tenemos una amistad de tantos años que en realidad siento una enorme alegría en lo personal y obviamente esto no contamina cuando uno expresa los sentimientos. Con lo cual estoy muy contento por el posicionamiento que ha logrado Pepe. No deja de ser un premio a una militancia extensa, profunda y con convicción. Bueno, en ese punto estamos tranquilos porque siempre hemos dado todo lo que podíamos para que el peronismo siga con esa fuerza y esa luz que motiva y motoriza emociones y se ha gobierno como fue muchas veces desde que empecé a militar, ¿no? Siempre lo hice con un perfil, digamos, de desinterés, nunca lo hice pensando en costo y beneficio. Es como el justicialismo y la doctrina peronista para mí es como una filosofía de vida. Y ahí me dirigí siempre, ¿viste? Para mí estar detrás de un... Escuchando a un compañero detrás de cualquier función de médico o no médico, permitirme, digamos, ese contacto me facilita por ahí a lo mejor resolver alguna situación. Y si no, por lo menos escuchar. Uno de los grandes, digamos, problemas que a veces de comunicacionales que hay es porque no se sabe escuchar. La gente le gusta que la escuche. Y le gusta que en lo posible lo entiendan, le expliquen cuál es su problemática, ¿no? Yo otro día te escuchaba con otro amigo o colega cuando hablabas de ese toro que te caracteriza, que habías consultado con tu madre y el esfuerzo que me ha significado en su momento vos para haber estudiado y haberte recibido de médico. Qué bárbaro eso, mantener esos valores de pronto. Mira, uno es, por los años que tiene, uno es de una cultura anterior a la cultura que hay en este momento, de los jóvenes que son van a mil. Vengo de una familia muy humilde, mi viejo ferroviario, en donde más de una vez hubo sacrificio, que a mí me consta, siendo chiquito, de... Si bien nunca nos faltó en la mesa la comida, había, digamos, un hambre selectivo. Había cosas que no podíamos comer, ¿viste? Pero bueno, y cuando me decidí a estudiar medicina, hicimos una reunión de familia y los números eran chicos. Bueno, la madre, mi madre, puso su empuje, su organización, su perseverancia y es la que me bancó gran parte de la carrera porque después, bueno, me casé, tuve que poner un esfuerzo personal también, vinieron algunos hijos, ya se le había complicado. Por respeto, porque era una abuela de 85 años, pero con una lucidez que, si bien sus piernas no dan, pero su mente está a mil. Y siempre me decía, porque yo siempre le tiraba, mirá mamá, me gusta la política, ay Pepito, viste, viste tanto que no costó. Bueno, pero ya se había más o menos convencido que alguna vez iba a explotar esto, así que cuando le conté, bueno, para mí es muy importante, no es edípico esto, es un cariño de hijo, un reconocimiento, un apoyo de madre, para mí era importante, ¿no? Yo no la veo nunca, ni estoy todos los días pendiente de ella, cuando hay necesidades se conecta, pero bueno, para mí era importante. Eso no es que me decidió, pero es una cosa más, más el momento político en que vivimos, más la ebullición de esta etapa preelectoral, donde, bueno, se está, digamos, en un acto diccionario que es trascendental. Es la consolidación de un modelo que a mí me entusiasma, un modelo de inclusión, y que creo que, bueno, es el momento de darle todo el apoyo que uno pueda, en lo individual, ¿viste? Desde el partido, yo escucho todos los días mucha gente que se ha sentido beneficiado por este gobierno. Hay cosas para mejorar, hay temas que son sumamente trascendentales, que indudablemente hay que encontrarle respuesta a la seguridad, pero ahí se han logrado interesantísimas cosas. Creo que después de Perón, esta gente, Kirchner, el compañero Kirchner, y su esposa, la actual presidenta, han sido los que han bajado más políticas sociales desde que Perón fue gobierno en su primer gobierno, ¿no? Pepe, pintando un escenario, mañana, 10 de diciembre, sentado en la legislatura como vicegobernador, ¿cierto? ¿Qué es lo que primero se te puede ocurrir a vos? Yo sé que vos sos una persona que das a cambio de nada. Pero ¿cuáles son las cosas que querés llevar en tu bagaje como para darle felicidad a la gente, al pueblo, que vos siempre te preocupó eso? Yo creo que, bueno, la función del vicegobernador es una función trascendental. Primero, de apoyo al gobernador, absoluto. Él necesita una persona de confianza, sabe que en mí la tiene. Y segundo, empezar a coordinar la relación del gobernador con la Cámara, que indudablemente va a haber gente que va a pensar igual, gente que va a plantear cosas distintas. Es armonizar la relación gobernador-cámara. Esa sería la función técnica. Pero yo me voy a escapar por los pasillos y alguna travesura me voy a mandar en cuanto a asistencia. Yo no me quiero desprender de escuchar las necesidades de la gente. Y bueno, uno desde ahí calculo que va a tener posibilidades de resolverla. Yo siempre dije, como médico uno tiene una limitación. Como generalista llegamos hasta donde llega la especialidad, después están las especialidades mayores. Y quizá uno resolvía muchas situaciones. Pero desde este ámbito, si se logra, si los compañeros que nos están viendo, nos apoyan, confían en Alier, confían en Bruna. Yo creo que voy a poder brindar, digamos, elevar ese porcentaje de ayuda. Obviamente el tema de la salud es un tema que te pega, porque obviamente sos un trabajador de la salud. ¿Vos entendés que hay todavía mucho para hacer? Muchísimas cosas. Sí, acá tenemos en la provincia de La Pampa una infraestructura edilicia extraordinaria. Tenemos recursos humanos que creo que habría que mejorar, digamos, como la conformación de esos recursos. Los administrativos son quizás en la cantidad suficiente, pero faltan enfermeras, faltan médicos en el interior. Yo creo que, yo soy un médico, estuve 15 años en zona rural, estuve como médico en Santa Isabel, haciendo una suplencia de unos colegas que se habían tomado una licencia por maternidad, más la licencia anual. Estuve en La Maruja y estuve en Califú. Sé de la problemática de los médicos que están en el interior. A veces, en aquella época más, que uno se siente a veces aislado y se siente, digamos, con ganas de no estar. Es una situación de sacrificio, yo lo entiendo. Hoy menos, porque a través de la, digamos, de la electrónica, de la cibernética, se puede estar conectado con el mundo desde cualquier lado. Pero bueno, hay que darle, para que esos jóvenes médicos generalistas, que es lo que necesita La Pampa en algunos pueblos, se radiquen, hay que, bueno, cambiar algunas estructuras políticas, crear una carrera médico-sanitaria que les permita comprometerse ante el médico que va a estar en esa función en un tiempo determinado y a partir de ahí se pueden crear cursos, actualizaciones, concursos y seguir con el tiempo acercándose a los centros de mayor complejidad. Estímulos económicos, estímulos académicos, estímulos sociales, todos los estímulos que se puedan dar, porque hay que estar en un pueblo. Hay que estar en un pueblo, viste, la problemática es distinta, viste. Vos estás a veces limitado por los recursos técnicos, estás limitado por los, viste, por los recursos auxiliares de la medicina. Pero bueno, creo que ese es un tema. Crear una carrera médico-sanitaria creo que es una deuda que tenemos y seguir perfeccionando, porque en eso está la política de mejoramiento, digamos, y formar enfermeras que son, digamos, idóneas en auxiliares, en enfermeras profesionales, a su vez éstas en licenciadas. Creo que en ese aspecto la política del gobierno provincial es buena, es buena. El compañero ministro, bueno, es una persona muy amplia, en ese aspecto ha visitado todas las localidades, conoce bien la problemática porque él también es médico. Creo que en ese aspecto... Pero hay muchas cosas para seguir, digamos, fortaleciendo. Creo que acá la construcción de ese mega hospital que se va a hacer en Santa Rosa nos va a transformar en un centro de referencia regional que probablemente va a elevar toda, digamos, la capacidad médica y nos va a estimular a que la gente se siga perfeccionando. Acá en Pico yo tengo algunas ideas de propuestas que las he comentado con el compañero Bruna. Le gustó, abrió grandes los ojos ahí, pero bueno, son propuestas que hay que analizar antes de largarla en salud. En cuanto a, digamos, a crear estructuras de servicio, ¿no? Piën, ¿no? El frío queremos tener, ¿no?